Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Un saludo a todos los reyes. Escuchas y estamos a la orden. Cuéntanos, ¿cómo va este asunto primero de la solución a los trabajadores? ¿Talentarde para llegar a su casa? ¿Que no tienen cómo irse? Sí, mira, Armando. Hay algunas cosas que no estamos de acuerdo. Hubo un acuerdo de Camildo en una de las administraciones pasadas donde dicho por el mismo líder de los transportistas Pascual, que el acuerdo de que los transportes colectivos en San José del Cabo a las 10 de la noche dejarán de funcionar para no competir con los taxistas. Entonces, pues imagínate este, no sé si acuerdas que muchas veces los restaurantes cuando vas en San José del Cabo pues te dicen que ya vas a ordenar porque ya vamos a entrar porque pues los los trabajadores de la industria de los restaurantes no tienen cómo regresar a sus casas, ¿no? El que traiga carro pues le va bien, ¿no? Pero la mayoría no tienen automóvil necesitan el transporte público y después de las 10 de la noche pues ya no hay en San José del Cabo, o sea y en Cabo San Lucas si hay una ruta a las 12 15 de la noche pero sale a una sola colonia entonces las las este las las diferentes colonias donde donde viven los trabajadores pues no hay rutas y aparte de eso quieren subir el precio del transporte público y las unidades están pues muy mal en muy mal estado La solución de Uber o de una servicios similar de Uber aquí en Los Cabos ¿crees que funcionaría? Pero si si funcionaría ¿cuáles son los obstáculos que tienen que librar? Mira en primer lugar hay una opción más ¿no? Porque hay veces que los taxistas ni siquiera quieren llevar a los trabajadores porque les conviene más llevar a un turista a un hotel de la zona turística de la carretera transpeninsular pues van a ganar más ¿no? que llevar a un a un colaborador a un trabajador a una colonia donde también existe el riesgo de que los asalten o X o Y ¿no? Entonces no hay una alternativa real para los trabajadores y nosotros hemos insistido en que los trabajadores necesitan ese transporte lo hemos visto en diferentes foros en diferentes mesas de trabajo pero todavía no no se hace nada ¿no? Y la opción de Uber Lyft o Andale o la herramienta que tú me quieras decir electrónica ya está en todas las partes del mundo está en diferentes lugares turísticos centros turísticos y los mismos este turistas pues lo están solicitando entonces no se ha visto todavía en ningún lado de que el Uber haya terminado con un gremio de taxistas o sea no sigue teniendo el taxista su arma de trabajo su herramienta de trabajo pero también debe de ser una solución para todos los colaboradores y para todas las personas que utilizamos un servicio público bueno pues gracias por tu opinión y vamos a pues seguir a ver en que acaba todo esto que no tiene todavía claridad en lo que va a ocurrir pues sí ojalá que haya una solución y como te lo digo los trabajadores de la industria de los restaurantes no tienen ahorita una solución a su problema de transporte nocturno y no hay no hemos visto por parte de los transportistas una solución real